Es uno de los fundadores del proyecto de hardware libre Arduino, un microcontrolador que ha revolucionado la robótica educativa. David Cuartielles ha llegado a la Universitat Politècnica de València, invitado por Maker Zupv, el grupo de alumnos de generación espontánea que ha organizado el Reto Robótico Olímpico, ORC, por sus siglas en inglés. Cuartielles puso una condición para participar y se la aceptaron. Los conocí cuando estuvimos en el SONAR el año pasado, en el SONAR 2015, creo que es, y hemos compartido correo y en un momento dijeron que si quería venir a ser juez de la competición, les dije yo se lo voy, si montamos la competición de robots estúpidos, dijeron que sí, ya no puedo decir que no venía. Participará, junto con su hija, en esta competición de robots estúpidos, Gevocon, y además ofrecerá una conferencia. Arduino ha contribuido en sus 10 años de existencia a la expansión del conocimiento abierto, una idea que está calando ya en universidades y centros de investigación. Por ejemplo, el CERN, que contribuyó activamente a la creación de las existencias de hardware libre, está licenciando de forma abierta grandes partes de la aceleradora de partículas. Entonces, estamos viendo ya cómo se está llegando a una comprensión por parte de estamentos públicos que lo que se financia con dinero público tendría que terminar por ser público, porque beneficia a toda la sociedad en general. Durante dos días, la UPV acoge ORC 2.16. Hay 80 participantes con 16 robots que competirán en pruebas de velocidad, sumo, laberinto, selección de piezas y fútbol. Lo que queremos conseguir es que la gente empiece a poner en práctica todos sus conocimientos y que descubran el mundo de la robótica, que creemos que es muy importante que se aplique en la práctica, porque la teoría ya la llevan de clase. La competición incluye por primera vez la categoría Hevokon, de origen japonés, en la que se utilizan los métodos más rudimentarios posibles para construir los robots más creativos y frikis. Potencia la creatividad porque gana aquel que menos tecnología y sensores utiliza. Esta Olimpiada Robótica está organizada por Makers UPV, que es una comunidad de estudiantes dispuestos a aprender por su cuenta todo lo que nos enseña en la universidad. Es una asociación de las más numerosas de España y entre los proyectos en los que ha participado está el diseño del tren supersónico Hyperloop.